Estimados amigos y seguidores, bienvenidos una vez más a este su canal mitos y leyendas versus historia real. El tema que les traigo hoy se ajusta perfectamente al título del canal. ¿Por qué? Pues porque el material expondrá una de esas partes de la historia aceptada por mucho tiempo como real y oficial en pugna con los mitos y las creencias religiosas que buscan demostrar más allá de lo aparentemente visible y superficial. Para comprender la historia de las civilizaciones humanas desde su comienzo y trayectoria hasta la actualidad, debe analizarse desde dos puntos de vista básicos. Primero, el punto de los hechos y sucesos contados por escritores de la antigüedad que intentaron interpretar los hechos presenciados por ellos mismos o recogidos de la narrativa oral heredada por generaciones. Tales cuentos populares conforman la narrativa dando el contenido objetivo y físico, palpable y demostrable, fundamentados en el material hallado. Pero debe tenerse en cuenta que en la inmensa mayoría de las narrativas obtenidas, sea en los escritos de piedra, relieves, grabados u otros, en algunos casos sólo se ha obtenido escaso material con leves referencias a un hecho determinado y en otros casos se han recogido muchos mitos y leyendas en lenguajes con dibujos y simbolismos que no se han podido traducir del todo, los cuales arrojan luces de algún suceso antiguo de poca documentación confiable que puedan ajustarse a patrones lógicos del hombre actual. Esto es lo que provoca un vacío, por decirlo así, debido a que producto del desarrollo social y científico de nuestros tiempos, en su mayoría nuestra sociedad moderna posee una mentalidad material y existencialista. El humano actual sólo cree en lo visible y palpable. Tal modo de pensar lo aleja por completo del concepto religioso que dominaba todo actuar, sentir y manifestación del hombre de la antigüedad. Es por eso que se necesita un segundo punto a tener en cuenta en estos análisis para poder entender las civilizaciones de la antigüedad y este segundo modo de ver la historia es desde la óptica simbólica y religiosa. Este tratar de entender la mentalidad de tiempos pasados es lo que conforma la esencia de la historia y dan forma a la narrativa, dándonos ideas importantes las cuales dan las bases conceptuales que motivaron la construcción de las diferentes estructuras, estatuas, monumentos, diseños de grabados y escritos. El video de esta vez tratará de un monumento que representa un país y parte de su historia, el cual debe ser investigado desde los dos puntos señalados para entender los motivos que llevaron a su construcción, cuándo y quiénes lo construyeron. Sin más, se abre el análisis de uno de los grandes enigmas de la egiptología y causa de polémicos debates y discordia, la gran esfinge de Guisa. Según vaya hablándoles de la historia de la gran esfinge, iré mostrándoles los puntos variados que hay entre los grupos de egiptólogos. A aquellos que se atienen a un hilo histórico trazado desde hace aproximadamente dos siglos, les llamaré como les llaman muchos, egiptólogos ortodoxos o convencionales. Al otro grupo, compuesto por círculos de estudiosos, investigadores e historiadores, que ven la historia teniendo en cuenta otros caminos alternativos para poder justificar los hechos, entenderlos y aceptarlos, a este grupo los llamaré como se reconocen ellos mismos, como egiptólogos alternativos o heterodoxos. Puesto que la historia oficial dada por los egiptólogos ortodoxos salta a propósito muchos detalles que si los miramos bien desde el punto de vista lógico, nos damos cuenta de que falta algo. Este algo que falta en la historia narrada es lo que ha llevado a tantos debates y conflictos. Habiendo aclarado esto, les muestro la historia, primero, como la entienden unos, quieren que sea aceptada y contada y como otros tratan de suplir los escollos, los huecos dejados en esa historia. Empecemos. La Gran Esfinge La Gran Esfinge es un monumento colosal confesionado en una sola pieza que se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza situado en la meseta de Giza. Tiene aproximadamente unos 20 metros de altura por unos 70 metros de longitud. La cabeza y el rostro se cree que podrían haber sido esculpidos en honor al rey Kefren de la cuarta dinastía. Dinastía esta correspondiente al denominado periodo del Imperio Antiguo del Egipto. En épocas antiguo, la Esfinge estaba pintada con vivos colores. rojo el cuerpo y la cara y el Nemes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Como lo muestran vestigios de tintura que aún pueden observarse en la gigantesca obra. El gigantesco monumento era conocido por los egipcios en la antigüedad como Chesepank, que significa imagen viva. Mucho tiempo después, con el auge de Grecia, el griego se extendió como lengua popular en gran parte de la región mediterránea y el oriente próximo. Por causa de los viajeros griegos que recorrían Giza, entre ellos el famoso historiador Herodoto, se empezó a llamar al monumento Esfinge. Que es en sí una palabra de origen griego que significa algo así como estrangulador. Quizás le comenzaron a llamar así porque les recordaba una mítica criatura muy popular en las obras dedicadas al legendario rey Edipo. Pero la Esfinge griega es una criatura con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de águila. Y la gran estatua egipcia no muestra alas ni ningún indicio arqueológico o hallazgo que muestre que alguna vez en su historia le fueran diseñadas. Aún así, se le siguió conociendo por este sobrenombre griego de la Esfinge que se ha mantenido hasta nuestros días. Acerca de este nombre, el egiptólogo checo Miroslav Berner comenta que es probable que los diferentes visitantes griegos de la antigüedad confundieran el Nemes o tocado que tiene la gran Esfinge con la melena de una mujer y por eso la asociaron con la maléfica criatura de la mitología griega. Visto según la tradición griega, la Esfinge griega era un ser malvado, muy distante del simbolismo y significado que tiene para los egipcios de tiempos dinásticos su gran monumento. Para los cuales, esta escultura era un vigilante y protector que custodiaba y protegía todo el complejo de templos y pirámides que podían ser sepulturas o lugares sagrados que elevaban a los reyes a los cielos para continuación de su vida en los reinos del más allá. Precisamente ya entrados en el periodo del Imperio Nuevo del Egipto, en los albores del siglo XIV antes de nuestra era, el monumento recibiría adoración nuevamente y sería conocido como Oren Akep, que significa Horus en el horizonte. Horus es uno de los dioses más populares y venerados desde tiempos remotos por la civilización negicia y recobraría fuerza su adoración durante el reinado de Tumosis IV, en este periodo del Imperio Nuevo ya dicho. Y por último, les diré que los cristianos coptos del siglo IV de nuestra era cristiana llamaban al monumento Bel-Ib, que significa guardián. Pero el nombre más popular con el que conocen los egipcios actuales a la escultura desde hace un tiempo atrás es como Abu el-Hol, que significa el padre del terror. En todo caso, lo que nos llega desde la antigüedad es la visión de un monumento que tiene su vista profunda en el horizonte de los cielos, mirando hacia el este, esperando después de su vigilia nocturna la salida del sol naciente, de manera decidida e intimidante, custodiando, protegiendo, pero también marcando o señalando fechas importantes y ciclos de la vida de aquellos tiempos. Todo esto es en sí el significado que llevó a que se esculpiera este llamativo monumento, como les mostraré más adelante. Se han propuesto variadas teorías, intentando con ello dar respuesta a estas preguntas, pero la que se ha aceptado en su conjunto como historia real y oficial por grupos de egiptólogos convencionales, encabezados por relevantes figuras como el egiptólogo y arqueólogo Céline Hassan, quien popularizó esta teoría desde las primeras décadas del siglo XX, hasta figuras de la talla de Zahí Aguas y Marlener, considerados los primeros en el saber de la egiptólogía actualmente. Veamos. Se ha estipulado que la Efinge se construyó bajo el reinado del rey Kefrén durante la Cuarta Dinastía del Imperio Antiguo, aproximadamente durante el periodo del 2560 al 2530 antes de nuestra era. Para los egiptólogos ortodoxos, los faraones de esta etapa dorada de las artes de la tercera y cuarta dinastías del Imperio Antiguo eran una especie de megalómanos que competían entre ellos y cada sucesor trataba, por lo tanto, de superar la imagen dejada por su antecesor en el reinado. Por lo menos, es lo que dan a entender al tratar de justificar el móvil que llevó a estas construcciones. Algo que no se cumple en todos los casos, ¿eh? Puesto que en la tercera pirámide de Giza, la cual se atribuye a Menkaura para los egipcios o Miserino para los griegos, esta pirámide es menor a las dos primeras. Y yo me pregunto, ¿Tenía acaso menos poder o influencia como divinidad Miserino en los súbditos de su reino? ¿O estaba en quiebra su reinado? Al menos, la historia no lo muestra así. De modo que la justificación simple de que eran reyes compitiendo entre ellos y cada uno intentando superar el legado dejado por el anterior no convence del todo. Pero sigamos viendo los detalles históricos y la óptica en que los miran estas personas. Se dice que el iniciador de la arquitectura colosal fue el rey o faraón Sócer. Y digo faraón en algunas ocasiones porque este es un sobrenombre popular por el cual se conoció a los reyes de las dinastías egipcias por mucho tiempo y se utiliza por algunos círculos de entendidos. Pues bien, el rey Sócer de la Tercera Dinastía con su arquitecto y sabio sacerdote Imhotep llevaron a cabo la construcción de la primera pirámide que es la pirámide escalonada de Saqqara. Luego, los albañiles y constructores fueron adquiriendo experiencia de manera empírica al ir probando diferentes métodos y medidas experiencia esta que pasaban a sus descendientes pasando por variadas construcciones piramidales como por citar algunas la pirámide roja y la pirámide romboidal o acodada en Dashur o la pirámide de Meidún a la entrada de El Fayún todas estas atribuidas al rey Esnefru primer rey de la cuarta dinastía y llegamos a la más popular que es la gran pirámide de Giza atribuida al rey Kufú para los egipcios y más conocido por el nombre griego de Keops Keops es el hijo de Esnefru y padre de Kefren ¿notó usted? los antecesores de Kefren habían dejado maravillosas construcciones por lo tanto este rey para ostentar de su poder como rey y alarde de imagen divina tenía que superar el legado arquitectónico dejado por lo que ordenó que se hiciese una pirámide en su honor según la narrativa oficial ofrecida para hacer esta pirámide se escogió un terreno en Giza muy próximo a la gran pirámide y se hizo una pequeña cantera de donde se tomaron las piedras para levantar la pirámide de Kefren al ir tomando las piedras se fue formando un foso o gran hueco que tenía en su centro una colina elevada que los aprendices e inexpertos constructores evitaron por ser de una caliza más dura al ir terminando la pirámide los inocentes canteros se dieron cuenta que la colina dejada taparía la vista de la pirámide si se le miraba desde el este y decidieron hacer algo con la caliza de la colina y por eso se les ocurrió esculpir la gran efinge o sencillamente en las visitas de inspección que hacía el rey Kefren a la edificación de la pirámide suya vio esta colina que se había dejado en pie y ordenó que se esculpiese esta figura con cuerpo de león y cabeza humana con su rostro pero el hecho que se diría que se dejó esta colina por ser de una caliza más dura y resistente es contradicho por las investigaciones llevadas a cabo por el reconocido Mark Lennard quien al examinar los estratos de la esfinge asegura que en su composición hay tres tipos de caliza la más dura es la que se encuentra en la cabeza por eso se ha conservado mejor esta parte durante el transcurso del tiempo una segunda capa de caliza que es de dureza intermedia es la que conforma la parte superior del cuerpo y una tercera capa de caliza más blanda es la que se encuentra en la parte inferior del cuerpo donde están las patas y la cola estas fueron recubiertas varias ocasiones por bloques de piedra más resistentes en dinastías posteriores para lograr mantener el monumento ante el deterioro que sufría por la erosión pues bien al parecer Lennard cita la suavidad de la caliza del cuerpo para defenderse de las teorías que surgen de la erosión eólica tan visible en los surcos horizontales visibles en el cuerpo de la gran efinge y la diferencia con la cabeza que se conserva casi intacta ante la erosión pero el mismo se contradice al aceptar y defender la teoría histórica que quieren imponer donde ponen a los escultores de la gran efinge como unos insulsos aprendices que realizaban su práctica en el primer monumento de este tipo de la historia del mundo también el hecho de que para ellos para este grupo de historiadores y egiptólogos la colina fuera esquivada por ser de una caliza dura cuando realmente la parte dura es la de menor proporción pues en su mayoría es de caliza blanda pero sigamos viendo más detalles sin el nivel como una Gracias. 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 Gracias.